La boda de Meg Preparatoria Adam West Le quiero dar las gracias a todos por ayudarnos con la decoración para el baile de otoño ¿Y cuál va a ser el tema de este baile? He hecho esto por mucho tiempo Meg Es literalmente lo que iba a salir de mi boca El tema es cambio climático A bailar como si fuera el fin del mundo ¿Cómo vamos a decorar para eso? Hola que tal chicos Hoy voy a rellenar un nuevo episodio de Padre Familia O Family West temporada número 19 Episodio número 6 Un episodio que seguramente va a estar increíble Gracias al título que me acaba de spoiler La boda de Meg Al parecer Meg se nos casa Así que esto va a estar increíble Esto va a ser sin duda uno de los mejores episodios Y esperemos que termine bien Así que a darle a ver que pedo Subiremos la calefacción a 34 grados Y llenaremos el gimnasio con 15 centímetros de agua Y luego ya saben globos, banderines y todo eso Bien, gracias otra vez Y si alguien necesita algo solo piensen Cuelgo globos ¿Cómo es posible que tenga una pregunta? ¿Pero qué vamos a...? Gracias chicas Y estoy casi segura que Bob y yo lo haremos después del baile Ok ¿Van a tener sexo? Hablo del pacto suicida que hicimos Ok, yo pensé que se refería al frutifantástico, ¿eh? Pero bueno Ay, Dios mío Yo pensé ¿Quién es esta chica? Y Meg ¿Tú con quién vendrás? Ay, no voy a venir Vamos Tienes que hacerlo Nadie me lo ha pedido No voy a llegar yo sola ¿Puedes venir conmigo y mi cita? Patty, no te ofendas Pero el conserje no cuenta como una cita Sí El sujeto es asqueroso Sí Tal vez no venga con él Pobrecito, por favor ¿Por qué le dicen eso? Él estaba seguramente esperando con ansias, ¿eh? La... ¿Ah? La forma más rara de hacerse un auto-killer La almeja ebria ¿Por qué este lugar está tan lleno esta noche? ¿Por qué cada noche tiene que tener un tema ahora? Trivia, karaoke, pong de cerveza ¡Qué ordinario! ¿Qué pasó con un lugar donde bebes cerveza y platicas? Hora de encontrar un nuevo bar Mmm... Oye, es noche de magia Ustedes, caballeros Con gusto participaremos en cualquier espectáculo que tenga planeado Genial Pero quiero advertirles que mi especialidad es la magia demasiado cercana Escoja una carta Ah, no puedo ver No me diga No me es posible ¿Puede hacer algo más? Muy bien Solo digámosle Adiós a estas cartas ¡Apáselo! Soy el gran... El mejor mago del mundo Sebastián Y les deseo Un buen día Creo que el show ya se terminó Disculpe señor, se le olvidó su chalé ¿Desapareció? Peter está comiendo un sándwich justo frente a ti ¿Desapareció? Al menos me quedé con su estúpido chaleco Peter, te digo esto en... Uh, ok, nada mal, eh El chaleco le queda muy bien a Peter Para ser Peter La forma más heterosexual posible Pero se te ve muy bien Y yo digo esto en la forma menos heterosexual posible Pero yo compartí un helado con otro hombre anoche Tal vez lo use por un tiempo No había usado un nuevo estilo desde que llamé la atención de los chicos con mi pavoneo ¡Regordete! ¿Peter? ¿Eres... Es Peter, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que acaba de pasar acá? ¿Y otros Peters están mirando a Peter, eh? Soy todos los chicos Eso es tener amor propio Bolos Bocadillos La garra Oigan, oigan, es la megalodón ¡Bruzado poderoso! ¿Cuál es tu onda hoy? ¿Así que no vas a ir al gran baile de esta noche? Ah, sabes sobre eso, eh Escuché a unos chicos hablando en el baño mientras soltaba un submarino Sí, yo... Yo solo no tengo ganas de ir, creo Escucha, mi turno acaba en unos minutos ¿Te interesa compartir un sándwich de queso y papas frías? Me encantaría ¿Y después podríamos consumir comestibles y mirar el tapete del sistema solar? Ah, sí, seguro Conozco un lugar donde no hay muchas manchas Espérate, yo que sepa Yo desde la primera temporada Yo pensé que este tipo era gay ¿O solamente está siendo bondadoso comer? Papá, ¿dónde vas? Usar un chaleco significa que soy un actor fracasado Que enseña actuación en una ciudad que no es Nueva York o Los Ángeles Muy bien, Centro Comunitario de Shreveport Pongan atención, ya que les enseñaré el arte de la actuación Oiga, ¿mi esposo no lo corrió de nuestro bote de reciclaje? ¡Usa eso! Y el premio a la mejor actriz es para Susan Davies por... ¡Aléjate de mi bote de reciclaje, gordo actor fracasado! ¡Lo usó! Almacén, taberna Creo que no se refería a eso, pero... ¡Telo! Hola, forastero, ¿eres el nuevo pianista? Uso un chaleco, ¿no es así? ¿Quito? ¿Qué es esta música afeminada? Es de Richard Kleiderman, Music Box Dancer ¿Y cómo vamos a pelearnos con eso? Tal vez no peleamos hoy Tal vez solo cerremos los ojos y sonreímos ¿Dónde estoy? Eres un robot de Westworld Vives en una simulación generada por computador... Sí, yo ya me aburrí ¿What? Ok, este episodio está siendo muy raro, ¿eh? Cherry Popping Daddies Papá, ¿qué hacemos en un concierto de Cherry Popping Daddies? Bueno, Cris, uso un chaleco Pensé en venir a bailar con otros blancos solitarios Conectaré mi larga cadena a mi billetera y lo haré Me enredé, me enredé con sus cadenas para billetera ¡Alto! Que alguien le diga a las 20 personas tocando en el escenario que se detengan Vengan Ya no siento mis brazos Damas con tatuajes de Betty Boop ¡Ayúdenme! Hola Hola, verga Ya no se va a poder hacer las pajas Pero bueno Aparte de eso Pero qué, qué bueno de pase Qué brutal, ¿eh? ¡Auch! Soy el cantante de Cherry Popping Daddies Mi nombre no importa Por favor, no lleven cadenas a nuestros espectáculos O pueden terminar sin ambos brazos Como este sujeto Diles que somos el grupo de swingers No somos el grupo de swingers ¿No lo somos? Peter ¿Peter? Ah, Peter, gracias a Dios que despertaste ¿Qué, qué pasó? Esto debe explicarlo todo Adiós a las armas ¿Me enamoré de una enfermera en la Primera Guerra Mundial? No, no Solo el título No hay forma de que lo hayas leído Olvídalo No pudimos unir tus brazos ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Peter se quedó manco! ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Terrible! ¡Por pendejo! ¡Descuida! ¡Volverán a crecer! ¡Son! ¡What the fuck! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando pierdes los dos brazos Empiezas a... ¡Di que fueras Deadpool, wey! ¿Peter? Solo pon las semillas Riegalo seguido Y velos crecer ¡P-P-P-Peter! ¿Qué son estas manitos? Uy, parece que... Parecen plantas, ¿eh? Parece que están creciendo Manitos de bebé T-Rex Peter T-Rex ¿Ves? Ya te están saliendo Es probable que no podré tener sexo Por algún tiempo, ¿verdad? Sí, muy probable ¿Verdad? Creo que estará bien Ah, sí ¿Qué? ¿Crees que yo lo disfruto? Eso duele muchísimo más, ¿eh? ¡Bolos! Hola, Jeffrey Saldré en un minuto ¿Quién era? Ah, él no es nadie Pero veo que se puso mi cinturón hoy Mira, lamento que tengas problemas en la escuela Ay, gracias Yo nunca he encajado ahí Luego salgo al final del día Para darme cuenta que tampoco encajo en casa Charmoneas al párroco, hermana Mis padres jamás me han entendido Cada vez que los veo, dicen ¿Cuándo conocerás a una mujer? ¿Cuándo te vas a casar? Uh, creo que... Ya encontramos al esposo de Mehet Y al parecer Yo pensé que era gay, güey Desde un comienzo ¿Desde cuándo? ¿Se cambió de género? Bueno, se cambió, no Sino que regresó a ser, ya saben qué ¿Por qué nunca usas el cinturón que te dimos? Bla, bla, bla Ay, mega amiga mía Tú y yo somos iguales Bruce ¿Esta es una cita? Bueno, nadie de otras mesas nos están reprochando Pero seguro se siente como una Bueno ¿Y cuántos años tiene el tipo, eh? Mehet tendrá máximo 17 El tipo parece de 40 No, lo que sea Gracias por estar conmigo esta noche Realmente necesitaba la compañía Ay, por favor Gracias a ti por estar conmigo Mehet Adivinen quién tiene novio Entra Hola a todos Ah, hola Luis, ¿puedo hablar contigo en la cocina de Joe? No, los bracitos de Peter ¿No será en nuestra cocina? No, tienen mejores bocadillos Así que el novio de Meg Interesante elección Sí, sí, sí Yo sé que Joe tiene galletas de queso Lo vi comiendo hace rato ¿Dónde rayos están? No vas a encontrarlas Me las estaba comiendo Y como broma Dije Bonnie, escóndemelas Y lo hizo Me esconde la comida Para que no me aburra Como un oso polar En el zoológico Podrían estar en cualquier parte Galletas de queso Eso es crueldad pura, eh Bonnie Sé que eres No eres la mejor esposa del mundo Sé que te acostaste con un chingo de tipos Sé que engañas al pobre Joe siempre Pero Esto supera la maldad por mil Pobrecito Joe Hola a todos Es un placer conocerlos ¿No es un sujeto gay de 50 años, Chris? ¡Es lo que yo pensé desde un comienzo! Chris y yo compartimos lo mismo ¿Qué es? Sí, es tú ¿Y no es Bruce gay? ¿Por qué yo habría de saberlo? Yo debería hacer esa pregunta ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Bruce, ¿no vives en nuestra calle? Sí, en la casa de la esquina Ya saben La incongruente púrpura Con todas esas plantas del desierto Sí, la conozco bien He dejado las defecaciones De nuestro perro En tu pasto sintético Muchas veces Bienvenido a nuestro hogar Chócalas ¿Con qué? Con la mano, cabeza cueca Lo va a romper Oye, amor Será mejor que ya nos vayamos ¿A dónde van a ir los amantes? A depilarnos con cera Bruce recibirá un tratamiento Yo solo voy por una cotización para mí ¡Ay, qué asco! Eso sí que es tener mucha confianza Desde un comienzo ¿Por qué nuestra hija sale con un hombre gay? Lois, ya no pretendo saber Lo que está pasando allá afuera Meg no se da cuenta de nada Quiero saber por qué lo está haciendo él ¿Es algo tan malo, Lois? Se divierten el uno con el otro Hablando de diversión ¿Qué dices si tú y yo hacemos un poco de...? No alcanza, Peter No alcanza Tu brazo necesita crecer, ¿eh? ¿Peter podrá meter todo el...? No, no voy a decir nada ¿Eh? YMCA de Cuajo Wow, 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 wow ¿Estás seguro de que puede nadar? Pregunta que si puedo nadar ¡No puedo! Solo puedo mover los brazos como un... Uy, parece un perrito No, me da ternurito a sus brazos, ¿eh? No, Peter Un juguetito de alas con motor Por favor, ayúdenme Me va a atropellar un anciano retirado Dando vueltas ¡Rápido! No puede oírme porque escucha Un comercial de inversiones en su cabeza ¿Cuáles son sus metas de retiro? ¿Nadar al lado de un juguetito gordo que flota en la piscina? T-Roll Price, lo tenemos cubierto Mira a ese tipo Él lo hizo todo bien Hola, ¿qué estás haciendo? Yo... Acabo de ganar una bolsa de 13 kilos de astillas de madera en eBay ¿Qué pasa contigo? Escucha, quería hablar contigo de Bruce ¿No es el mejor? Sí, él es genial ¿Pero no has notado algo diferente en él? ¿Cómo qué? Bueno, no sé cómo hablar de esto Pero aquí está una película que mi padre me hizo ver cuando tenía tu edad Entonces, durante la noche Ralph showed him some pornográficos Jimmy knew he shouldn't be interested Pero, bueno, él era curioso Lo que Jimmy no sabía era que Ralph era enfermo A enfermo que no era visible como smallpox Pero no less dan... No voy a decir nada ¿Eso es en la Tierra? Ay, por el amor del cielo Estoy 99% segura que Bruce es gay Yo también, güey Yo sé que... O sea... Yo desde la primera temporada Desde el momento que apareció el tipo Yo sabía que era gay Ahora... Se volvió el novio de Meg ¿Pero por qué? ¿Qué? Mamá, él trabaja medio tiempo en Lush Son él y otras 10 mujeres Confía en mí Él es un completo busca agujeros Escucha, yo solo trato de... Ya sé qué tratas de hacer La patética pequeña Meg Es feliz por primera vez Y tú no puedes soportarlo Y lo entiendo Estás en un matrimonio miserable Así que, ¿por qué querrías Que los demás fuéramos felices? Meg, eso es ridículo Tu padre y yo estamos muy enamorados Lo siento, Lois Pero me tengo que reír Lois, ¿viste las vendas y el ungüento? Traté de poner unos panques en el horno Y me quemé Arriba, en el botiquín ¿Esa pequeña caja? La llevo al trabajo para lucir Como un hombre de negocios Deténgan el elevador, deténganlo No Lo siento ¿Alguien puede oprimir cualquier botón, por favor? No trabajo aquí Solo estoy siendo absurdo ¡Bolos! Estoy lanzando rocas esta noche Márcalo, Bruce Váyame, que estás que ardes hoy Tú tampoco estás tan mal Llamada de mamá Rechazar Mi mamá es tan molesta No está de acuerdo Con que tengamos una relación Lo sé Les dije a mis padres sobre ti Se emocionaron como una mañana de Navidad Para mí que el tipo Está solamente con un mes Para que sus padres Piensen que en realidad es hétero Pero todos sabemos Que pertenece al otro mando O sea, no tiene nada de malo Hay que respetarlos Pero fingir es lo malo ¿En serio? Puedes estar segura de que sí Vendrán a la ciudad mañana Pero hay algo que quiero preguntarte antes de eso Nene, ya te dije En verdad no quiero vender Herbalife A eso le da La típica Daremos tiempo Pero esto es un poco más especial Meg Harvey Oswald Griffin ¿Quisieras...? Oye, hola Sí Yo te dije hace 10 minutos Que algo le pasa al carril 14 Sí Alguien está trabajando en él, señor Papá, ¿qué está pasando? ¡Esto pasa! ¡Quiero ir a casa! Por favor Mi esposa está fuera de la ciudad Yo... Yo no sé qué más hacer Tienen que ayudarme Tienen que ayudarme Ahora mismo Solo faltan un par de minutos Papá Tyson derramó su jugo de fruta sobre mí ¡No, no la hice! ¡Papá! Meg, ahí estás Mira, quiero disculparme Tranquila Déjame mostrarte cuánto te equivocaste Bruce y yo Estamos comprometidos ¿Qué? ¿Comprometidos? Ninguna hija mía se casará a los 18 ¡Lo prohíbo! Ah, entonces ya es mayor de edad ¡Prohibido! Ay, no, es que Lo siento, Peter Me quiero tomarlo en serio Pero esa... Es que el brazo no ayuda, ¿eh? El brazo no ayuda Nada Peter, lo siento No estoy de acuerdo Con que nuestra hija se case Con alguien que obviamente es gay ¿Sabes? Comienzas a sonar mucho como tu madre Esto no será bueno Para ninguno de los dos Lois, te preguntaré algo ¿Cuál sería el mejor escenario Para alguien como Meg? ¿Morir sola en un faro? Tal vez Bruce cambió Además, Meg parece ser feliz Yo digo que los dejemos Va a estar bien No, no va a estar bien Nunca va a estar bien Si hacen esto Peter, tenemos que... Ya contrólate, mujer Ella está bajando Miren eso Ahí está la prometida Hola, mamá Escucha, Meg Esperaba que pudiéramos dejar todo esto atrás Me agradaría Así está mejor Y lamento lo que dije sobre Bruce Si tú lo amas Entonces tu padre y yo los apoyamos Gracias, mamá Hablando de eso Por fin voy a conocer a los padres de Bruce ¿Quieren venir a cenar con nosotros? Ah, con gusto iremos Ay, gracias, mamá Abrazo familiar Acérquense No Es que no fue Peter Ese bracito Ni siquiera puede dar un abrazo En serio Tienen que acercarse No Ah, Meg No te había visto sonreír así desde hace tiempo No desde que saliste en ese video musical Parrilla de cuajo No puedo creer que mi pequeña niña se va a casar mañana Hola a todos Quiero que conozcan a mis padres Peel y Candy Hétero Peter Griffin Me arrancaron los brazos en un concierto ¿Y? Estos dos enamorados van a casarse Sí Un matrimonio heterosexual Como siempre lo quisieron Es que está fingiendo Está fingiendo Pero a full En realidad Él no quiere casarse Él es gay Solamente que para Bueno Para volver feliz a sus padres Está haciendo esto Y también yo Y todos lo queríamos Bueno Como alguien que no entiende el subtexto Solo digo Salud ¿Saben qué? Es tu amarita champaña Señor Disculpe señor Este mesero es terrible Finalmente Queremos su mejor champaña Y sus más largos tenedor y cuchillo Por favor Parrilla de cuajo ¿Y Phil? ¿A qué te dedicas? ¿Qué ordenaste? ¿Puedo? No Esta boda no va a ocurrir Esta boda se queda a medias No puedo creer que mi pequeña niña va a casarse Te ves hermosa ¿En verdad crees eso? Sí, sí Cinco minutos cariño Los Shornik vinieron hasta acá de Colorado ¿Qué tal? Saluda a los Shornik Vienen desde lejos Hola amigos Muchas gracias por venir hasta acá Desde Colorado Donde vivimos Queridos amigos Uff Esta boda Pero huele Pero huele muy mal Amigos Estamos reunidos aquí hoy Para celebrar la unión De estas dos personas Tan especiales En este día tan especial Uff Este es el tipo que va a decir No quiero que esta boda suceda Es Jeffrey El novio de toda la vida de Bruce La voz del sacerdote bajó Y ahora volverá a subir Mostrando que ya va más adelante En la ceremonia Y finalmente Edward Psylocke Héroes caídos todos Ahora ¿Alguien tiene una razón Por la que estas dos personas No deban casarse? No está feliz, ¿eh? Yo la tengo Es que sabía que esta boda Nunca iba a funcionar Desde un comienzo Lo sabía Pero bueno Así se aprende, ¿no? ¿Qué? ¿La novia? Se estacionaron en la calle Yo me estacioné en la calle Lo siento No puedo hacerte esto Sé que tú no quieres casarte conmigo Solo lo haces Para que tus padres sean felices Y yo lo sé Creo Creo que yo lo sé Todo Bruce ¿Qué me delató? Cuando No sé Sinceramente Me hago la misma pregunta No sé Porque será ¿Quién sabe? Nunca lo descubriremos Sinceramente Cuando te vi con tus padres Obviamente te los quieres quitar de encima Además Tu librería de fotos Es de hombres Con controles remotos De Comcast Solo conozco Los que van más allá Del botón de volumen ¿Alguien quiere decirme Qué rayos está pasando aquí? Va a salir del closet Esta vez sí Mamá Papá Soy gay ¿Qué? Peter ya ¿Es en serio Peter? ¿Te sorprendes de esto? Todos lo sabíamos Yo lo sabía Creo que toda la gente Que está viendo esto Lo sabía ¿Acaso es una broma? Es una broma papi Me gustan los hombres Parece un episodio Por el que alguien Ganaría un premio En 1994 Tal vez debemos Hablar de esto En otro momento cielo No Quiero hablar de ello ahora Soy gay Y como todos los hombres Gay Fue una decisión Que tomé Cuando no encontré Una mesa En la cafetería De la escuela Guárdense sus comentarios Sabemos que así No es como funciona Escuchen Gracias a todos Por venir Pero temo Que no va a haber Una boda hoy Así la habrá Jeffrey Uh No me jodas Que se va a casar Con el otro Sube tu pecoso Trasero aquí Jeffrey ¿Te casarías Conmigo? Ay sí Y la pregunta Del año es Y la pregunta Del ciclo es ¿Quién es el pasivo Y quién es el activo? Vámonos Rupnix Salgamos de aquí Empecemos el viaje De 20 horas A casa Pero Ustedes no se pueden Casar en una iglesia No los reconocemos Como Bueno Como personas Bien Oigan Nos vemos en el estacionamiento Del Walgreens Al otro lado de la calle Meg Cielo ¿Estás bien? ¿Sabes qué mamá? Lo estoy Bruce y Jeffrey Están enamorados Se merecen ser felices Y también yo Ah, Meg No quieras que esto sea sobre ti Ay, Bruce Ah, Jeffrey No No, 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 no No, 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 no Es agradable que hagan esto Pero ¿Quién va a casarlos? Por el poder De mi chaleco Los declaro Esposo Y esposo Pueden besarse Cuando lleguen a casa Bueno Perdimos el premio No Pinche Peter Se salió con la suya Hola, soy Peter Griffin La boda de Meg Tomó más tiempo Del pensado esta semana Así que No hicimos todo Lo que queríamos Con mis manos Aquí está Un super montaje De mí Divirtiéndome en la ciudad Nos gustó mucho Ojalá también a ustedes Corre, corre, corre No ¿Qué es esto? Con esas manitos de bebé No Peter Ya, valió Despídanse Así es como termina este episodio Quiero ser rico Aún 300 dólares Ah, ¿Qué tal la té otra vez? Ok Oh, Peter Strike Strike 3 Y él lo sabe Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo Por hoy Un episodio Muy Curioso Diría yo Super divertido Lo de Peter Me encantó Lo de Meg Ya era muy predecible Sinceramente Meg Está destinada A morir sola Pero bueno Yo me despido Seguramente nos volvamos A ver mañana Un nuevo suculente episodio Hasta la próxima Adiosito Y bye 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 bye